se ha liberado por completo cron 80 y estas son todas sus novedades vámonos con esa intro y comencemos muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo y antes de comenzar con todo esto de cron 80 iniciamos con lo que es esta ventana de que las vistas van en aumento el analytics de lo que es el canal muchísimas gracias a todos por su apoyo en efecto vamos a estar realizando pues más tarde yo creo un vídeo de aporte informático de cisco si es que no debes de perdértelo más aporte informático se viene más en la cuestión también de seguridad informática como he dicho estoy nuevamente retomando ese campo sigan suscribiéndose sigan compartiendo lo que son los vídeos comentando lo que quieran en lo que es los vídeos para que tengan pues sí más recomendaciones por parte de youtube y bueno nada muchísimas gracias ahora sí vamos a arrancar con todo y tal cual como lo había destacado mi canal secundario master nukes cron 80 ya está liberado por completo ya puedes actualizar directamente en lo que son los tres puntitos en configuración directamente en lo que es acerca de cron y ahí estará buscando actualizaciones ya estará totalmente actualizado a la versión la última cron 80 ahora tiene mayor seguridad y sobre todo también mayor control sobre las nuevas políticas de cookies para la cuestión de terceros comenzando ya de un solo con las novedades esta nueva versión incluye 56 correcciones contra bugs detectados en las últimas fechas mayor seguridad mayor extensión en la cuestión de seguridad aún cuando no se vea así es que cron 80 está aún más seguro que las otras versiones ya es totalmente disponible para diferentes plataformas compatibles incluyendo windows android linux y mac y bueno para empezar vamos a hablar un poco acerca de las diferentes novedades en cuestión de lo que es las cookies porque ojo esta es la más pues en efecto la más destacada la cookie recibieron un cambio importante lo que es en el cron 80 se aplicará una nueva norma de uso llamada same site y esto con el fin de aumentar la privacidad y seguridad de los usuarios y es que hay que tener en cuenta que estos elementos por regla general hacen uso de un seguimiento de nuestros movimientos en internet lo que supone un problema para muchos especialmente para las cookies de terceros por lo tanto mientras que desde mozilla ya hacían esto desde hace un buen rato google lo está haciendo un poco más despacio pero más firme de esta manera gigante de las búsquedas aún no bloquea por completo lo que son estas llamadas cookies de terceros en concreto nos referimos a que ahora las cookies de terceros no podrán tener acceso a nuestro navegador si la fuente no la tiene asociada con la cron site además eso sólo se podrá llevar a cabo tan sólo a través de conexiones seguras y bueno claro está que afectará la publicidad de diversos sitios de los que google sacaba mucho beneficio porque obviamente esa cookie de terceros pues estaban en diferentes sitios web y se verán tan cual perjudicados con esta nueva actualización hay que destacar algo muy importante y es que estos cambios con respecto a lo que es la nueva política de cookies en cron 80 se verán a partir de la semana del 17 de febrero por lo tanto varios sitios web se verán totalmente rotos y otro cambio que vemos en la nueva versión en efecto son la cuestión de las notificaciones ahora se podrán manejar bien lo que son las ventanas emergentes de notificaciones decir que muchos sitios web pues han abusado de estos elementos para enviar una gran cantidad de spam usuarios por lo tanto a partir de ahora los sitios ya no podrán molestar a los usuarios con estas ventanas emergentes y solicitudes de notificación que se ocultaban bajo un icono en la barra de direcciones aquí hay que destacar esto importante en lo que es esta nueva actualización de cron 80 otro de los grandes cambios que veremos aquí es que cron 80 llega el segundo paso en su plan tras eliminar el contenido mixto de protocolos seguros en concreto el protocolo seguro mixto se refiere a páginas web en las que tanto el contenido como las imágenes javascript u hojas de estilo se cargan a través de http y https esto significa que el sitio no se carga completamente a través de un protocolo totalmente seguro de este modo el objetivo final anunciado por google es actualizar automáticamente el contenido a urls de protocolos totalmente seguros sin correr ninguna clase de riesgo por otra parte ya casi para finalizar cron quiere consumir menos recursos y es que en esta nueva versión de cron 80 tenemos un nuevo flat que permite a los usuarios bloquear los anuncios que utilizan demasiados recursos cpu y también memoria ram en principio para habilitar lo que es esta característica no tendremos más que acceder a un enlace que lo voy a estar dejando abajo en la descripción respectivo el flat que es cron flags enable y bueno ahí directamente activarlo para que de esta manera no consuma demasiados recursos de lo que es nuestra memoria ram y también merece la pena ya finalmente destacar una nueva app implementada que permite a cron en las áreas reconocer enlaces a un texto específico a un sitio web así no más esa para destacarla y ya yo finalmente con esta me despido muchísimas gracias por todo el apoyo que está dando canal suscríbase denle like o dislike comenten lo que sea y nada nos vemos un aporte informático ya en la tarde yo con este me despido master tutos fuera peace out peace out